buenas tardes como están saludos a toda la audiencia muchas gracias por haber estado presente en esta charla el día de hoy hoy vamos a tener un conversatorio bien interesante con el doctor óscar ortiz ya en este son tecnista de la universidad nacional de acá de colombia en la cual tiene más de 36 años de experiencia como en investigación y desarrollos de aditivos desde el punto de vista nutricional también es asesor de varias empresas acá en colombia y a nivel internacional el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el tema del comportamiento de los aditivos en cuanto a la función intestinal incidencia en la nutrición de la salud gastrointestinal en los pollos en gol bueno si no vale entonces le doy más bien la bendecida al doctor óscar si está por ahí ya puede aparecer por favor doctor bueno buenas tardes a todos un gusto como decía freddy muchas gracias por estar presentes en este espacio que ha reservado carval para hablar digamos de manera general y en la manera que podamos un poco más detallada de los efectos o de algunos factores de tipo nutricional que pueden afectar la estabilidad y la integridad del intestino de las aves especialmente hoy dirigido a pollo del gol vamos a dar inicio a la primera pregunta la primera pregunta está entre los probióticos y los prebióticos que debo elegir en una producción de clima cálido y con salida de 35 días de producción del pollo bueno una pregunta que tiene varias respuestas y varias formas de revisar un poco el tema el primer tema es que independientemente de la edad si el objetivo es tener probióticos y prebióticos orientados al tema de salud de integridad intestinal pues debe determinarse cuál es el mejor programa con los mejores productos dependiendo de las necesidades y de las casuísticas que se están presentando normalmente en el campo la segunda parte de la respuesta es que es relacionado con el clima y ese es un tema bien interesante que afecta normalmente el desempeño de los pollo de engorde el clima temperaturas altas normalmente produce estrés de calor y el estrés de calor trae muchas consecuencias asociadas a la salud y la integridad del sistema digestivo hay un gran componente de nutrientes que se ven afectados desde minerales hasta la misma respuesta inmune del animal en el intestino que requiere que utilicemos muchas herramientas disponibles para tratar de corregir el problema entonces no solamente por colocar un prebiótico o un probiótico o un solo probiótico sin prebiótico o un simbiótico podemos lograr tener el efecto esperado para el cual está recomendado el producto si no consideramos otra serie de conceptos que suceden en épocas o en momentos de estrés por calor en épocas de estrés por calor y en momentos de estrés por calor hay una gran pérdida de muchos minerales que tienen que ver con el balance electrolítico y muchos de ellos tienen que ver con muchos procesos asociados a la integridad de la membrana de la membrana del sistema digestivo especialmente el desarrollo de los enterocitos entonces es bien importante definir bajo las condiciones de estrés por calor primero que sean cubiertas esas deficiencias o esos factores que nos afectan los animales por el estrés por calor una vez considerado y solucionado o corregido esa parte entonces decidimos cuál es el mejor prebiótico en combinación con el probiótico para corregir la mayor problemática que nosotros queremos obtener en el campo es un problema asociado aumento de viscosidad o simplemente queremos mejorar la respuesta inmune de los animales por el uso del probiótico o reducir la contaminación asociada a bacterias patógenas por exclusión competitiva entonces digamos que es una combinación de muchas cosas primero no tenemos ninguna indicación que nos limite el uso de probióticos por la edad por el contrario los probióticos hoy como se utilizan directamente en el alimento deben ser suministrados durante toda la vida del aire segundo el tema del clima es tal vez el más complicado de solucionar poder tener una formulación que tenga conceptos y aditivos que nos favorezcan a nosotros el comportamiento de los animales frente a una situación adversa como es el calor y posteriormente los probióticos en combinación con probióticos o un simbiótico orientado o estratégicamente a lo que el cliente quiera solucionar en ese momento perfecto interesante entonces la respuesta ahora siguiendo con el programa de preguntas hay una bien interesante acá que es la enteritis necrótica sin presencia de coccidia que esta patógena es bueno tema interesante porque normalmente se entiende y lo traigo a colación en esta pregunta porque que es primero es primero la coccidiosis y a raíz de la coccidiosis se produce una clostridiasis eso es lo que anteriormente creíamos que sucedía evidentemente en muchos casos puede ser así una falla en el programa de coccidia puede conllevar a un deterioro del intestino que genera al final un crecimiento exacerbado en el tubo digestivo de clostridium pero fíjense generando la enfermedad de clostridiasis combinada con coccidiosis pero digamos que hoy estableciendo el programa anticoxiliar acertado con los productos correctos siempre vamos a tener un margen que nos va a permitir que ese programa tenga una cierta variación dependiendo de las características de los ingredientes de la viscosidad de la dieta del tiempo de retención de la ingesta que haga que el producto se mantenga más tiempo en el intestino y cura su efecto pero a pesar de eso en un porcentaje muy alto por no decir el 100% pero si el 99.2 99.5% siendo pues algo muy aproximado los programas anticoxidales funcionan lo que no vemos normalmente es la coccidiosis subclínica y la coccidiosis subclínica se presenta así no tengamos exacerbada la coccidio y se presenta fundamentalmente y en los actuales momentos en la agricultura moderna por un factor inherente a las materias felices que generan un aumento de viscosidad y un crecimiento por encima de lo normal del clostridium que refringe en el intestino y esa coccidiosis subclínica nos está afectando de manera importante los rendimientos o técnico probablemente no alcanza a manifestarse la enfermedad clínica pero en una coccidiosis subclínica donde se aumenta el conteo o el recuento de clostridium perfringes hay muerte de los enterocitos por necrosis que ocurren principalmente porque hay un daño en la matriz y en la lámina propia y es una actividad que se produce cuando hay un mayor crecimiento de clostridium dentro del intestino por encima del valor normal entonces hay unas enzimas que son proteolíticas que se empiezan a producir ahí y que afectan de manera importante la lámina propia las uniones estrechas generando un aumento de permeabilidad en el intestino y generándonos un daño asociado a la mayor absorción de nutrientes que se va a ver limitada por este efecto entonces no necesariamente por no tener coccidiosis no significa que no podamos tener la presencia de interitis necrótica de forma subclínica y eso es la que en realidad nos preocupa y la que debemos controlar ¿Cuál es la mejor alternativa para los APC o los promotores antibióticos promotores de crecimiento? ¿Cuál es la mejor alternativa de los APC y por qué? Bueno, con pregunta larga, no está difícil su respuesta pero es una pregunta larga ¿Cuáles son las alternativas a los promotores de crecimiento no antibióticos? Que cada vez son menos, pero hoy tenemos un arsenal de recursos para eso Tenemos desde prebióticos, probióticos, simbióticos, aceites esenciales, ácidos grasos de cadena media, ácidos grasos de cadena corta, lisocimas, bacteriófagos Tenemos el concepto del corinocensin, tenemos sorofosfolípidos, bueno, tenemos una gran cantidad de productos desde lisofosfolípidos transferificados, o sea, y de ahí en adelante mezclas y diversidades de estos productos que están orientados principalmente a buscar salud intestinal ¿Cuál es la elección de cada uno de ellos? Va a depender, como decía inicialmente en la pregunta 1, de cuál sea el objetivo que queramos cubrir un programa de reemplazo de promotores de crecimiento antibiótico Entonces, lo primero que tenemos que cubrir cuando hacemos un reemplazo completo de promotores de crecimiento antibiótico es que los promotores de crecimiento antibiótico tienen que ser entendidos como algo que nos permita que haya un crecimiento normal y no un crecimiento que esté afectado por factores adversos como contaminación por patógenos o por procesos asociados a inflamación intestinal provocada por materias primas o por los alimentos Entonces, los promotores de crecimiento cuando se reemplazan empieza su diseño en la estrategia del programa precisamente por eso Si nuestra casuística, por usar promotores de crecimiento y el X promotor de crecimiento específico que usamos porque sabemos que tenemos una prevalencia permanente por un microorganismo específico y hemos diseñado eso pues tenemos que recurrir a usar una herramienta como las que mencioné anteriormente que tenga una orientación alta hacia el control de ese microorganismo sea gran negativo o sea gran positivo Entonces, allí cabe la necesidad de que los productores y los técnicos revisen de manera muy exhaustiva el producto que van a usar Esos productos tienen que tener comprobada eficacia porque tenemos una gran variedad de productos orientados a esto de una gran variedad de fuentes timol por decir algo o los provenientes del orégano podemos tener esos productos en concentraciones en las plantas desde el 3 al 60% hay una gran variación y cómo sabemos nosotros en qué concentración está y de dónde proviene para saber su actividad entonces tenemos que empezar a revisar en los mismos ácidos grasos si quisiéramos usarlos todos pueden decir que nosotros o los productos tienen ácidos grasos de cadena medio de cadena corta pero cómo es su estructura cómo es su forma cómo es su estereoesterificación que permita saber si el producto si tiene una eficacia para el control del microorganismo o no o la tiene en menor nivel que la puede tener otro que esté en una forma esterificada igual qué pasa con los bacteriófagos son bacteriófagos los que vamos a utilizar para un producto específico o para una entidad específica y esos bacteriófagos tienen o sufren cambios en el tiempo en la medida que cambien la cepa de campo bueno nos tenemos que hacer una gran cantidad de preguntas para poder definir cuál es el programa acertado la otra aspecto importante es independientemente de la entidad que podamos controlar como gran negativo gran positivo también tenemos que tener en cuenta un tema asociado a inocuidad que cobra cada vez más importancia en el mundo muchos programas promotores o reemplazantes de promotores de crecimiento antibiótico están orientados fundamentalmente a temas de inocuidad en el producto final si bien nos interesa que los rendimientos o técnicos sean los que esperamos nos importa muchísimo más la inocuidad del producto final asociado a bacterias que sabemos que tienen un problema a nivel de los humanos entonces nos interesa un programa que además de eso nos controle de manera eficiente bacterias que pueden afectar la salud humana salmonella campilobacter en polio de engorde y otras entonces es bien importante poder definir la estrategia que la compañía quiere en ese sentido antes de pensar cuál cómo y en qué cantidad lo vamos a usar entonces esa pregunta de qué factores debemos tener en cuenta bueno los estamos mencionando primero cuál es el objetivo que quiere la compañía al ser al hacer el reemplazo de promotores de crecimiento antibiótico solamente mantener la conversión alimenticia sabemos que los antibióticos promotores de crecimiento tienen la gran ventaja y no la podemos decir que no es así de tener siempre una respuesta consistente así han sido probados de manera eficiente y en la gran mayoría de los casos en las dosificaciones correctas ofrecen siempre una respuesta consistente unos en mayor magnitud que otros con todas estas herramientas que todavía se están conociendo muchas veces las respuestas no son consistentes y lo vemos en las publicaciones científicas en el día a día en algunas ocasiones hay respuesta en otras ocasiones no hay respuesta o sea porque es necesario interactuar en un conjunto de cosas que permitan que ese producto que escogimos o que esos productos que escogimos porque normalmente van más de un producto asociado a lo que queremos buscar en un programa de reemplazo de promotores de crecimiento cumpla con el objetivo que nosotros queremos entonces no es una respuesta difícil pero tampoco es tan fácil dar la fórmula mágica de decir mire esto esto y esto probablemente el interés de la compañía sea un poco diferente al interés de la compañía vamos a poner algunos ejemplos argentina argentina que exporta pollo o los países que exportan pollo tienen la imperiosa necesidad de no tener ningún promotor de crecimiento antibiótico y los monitorean permanentemente por los residuos eso hace que seamos muy cuidadosos en el diseño en la estrategia y en el tipo y cantidad de productos que vamos a usar porque ya no solamente nos interesa que el resultado de campo se dé que los animales no se enfermen sino que el consumidor final pueda tener la expectativa y además corroborar la promesa de valor que le hacemos al entregarles el producto entonces es un poco de más detenimiento sentarse a definir cuál es en realidad hoy la verdad es que se están implementando soluciones y no productos hay productos que tienen efectos indirectos sobre el control de microorganismos catógenos que no necesariamente ofrecen los mejores resultados en todas las épocas del año porque las épocas del año son variables y pueden una en otra de una u otra ejercer un efecto de mayor prevalencia de un microorganismo u otro por condiciones de humedad por condiciones de temperatura entonces necesitamos casi siempre acompañarlos con programas que nos permitan a nosotros tener un control directo y ahí empiezan a jugar dos, tres o cuatro herramientas que pueden ser combinadas con prebióticos con probióticos con simbióticos con ácidos grasos los que usan enzimas pueden tener en un momento dado ya un recurso que les permita corregir algunas de las cosas de las dietas y de la institucionalidad de usar prebióticos simplemente el probiótico entonces digamos que hoy el objetivo es usar soluciones soluciones que normalmente son acompañadas de las combinaciones de productos perfecto ya luego de esa explicación que acaba de dar aquí hay una pregunta interesante dice prebióticos o probióticos bueno los dos son productos que tienen efectos diferentes y tienen un mecanismo de acción de manera general todos sabemos que probiótico para poder vivir de manera interesante o de manera eficiente en el intestino delgado y que pueda tener un comportamiento que permita tener un control de la flora patógena necesita alimentarse y esa alimentación normalmente ¿de dónde viene? de la dieta que nosotros formulamos y esa dieta puede ser enriquecida con prebióticos que faciliten el crecimiento de las bacterias benéficas llámese lactobacidos o llámese vacíos subtilis o los que quieran utilizar como fuente probiótica entonces no necesariamente tenemos resultados eficientes con un prebiótico normalmente cuando se utiliza un prebiótico solo se espera que haya un cambio en las poblaciones bacterianas y normalmente es un cambio que se puede presentar pero no es tan eficiente como cuando se combina el prebiótico con un probiótico exógeno que obliga necesariamente a que ese cambio sea de mucha más fuerza dentro del intestino mejorando la posibilidad de que hayan bacterias benéficas en mayor proporción que hagan el trabajo de competencia por exclusión y que hagan otros trabajos relacionados a temas de sistema inmuno por sus metabolitos que producen dentro del tubo digestivo entonces yo lo que les diría es si queremos tener un programa eficiente diría que hay que contemplar el concepto de prebiótico y probiótico empezando primero por probiótico y escogiendo el mejor prebiótico para su momento hay muchas publicaciones hoy en donde están mostrando que el uso de algunas enzimas específicas en realidad además de corregir algunos problemas asociados a los MSP de las materias primas su mejor beneficio está asociado a la producción de sustancias prebióticas a partir de la hidrólisis que ellos hacen de esos carbohidratos complejos entonces es entendido que esas enzimas tienen un efecto sinérgico que permiten el mejor desempeño de un probiótico entonces yo diría que hay que considerar los dos aspectos probióticos y probióticos ¿Qué factores deben ser tomados en cuenta a la hora de escoger el uso de un probiótico en las dietas de pollo de engorde? Bueno es un poquito la respuesta de la pregunta 3 aunque en la respuesta de la pregunta 3 creo que me faltó complementar algo diferente y no lo hice porque lo voy a dejar para una pregunta que hay más adelante en donde el tema se puede tocar con mayor profundidad porque me preguntaban la alternativa de los APC entonces esa pregunta hubiera podido unirse con esta otra y para la persona que la hizo o la entidad que la hizo seguramente podemos manifestar podemos expresar una mejor respuesta cuando respondamos la pregunta que está posteriormente en este cuestionario con respecto a qué factores se deben de tener en cuenta a la hora de escoger un probiótico muchos entonces digamos los probióticos de manera general como sinónimo probióticos pues hay muchos productos que entran pero no todos son iguales hay una gran diferencia desde la concepción y el desarrollo de los productos para los que no han estado muy enterados de todos estos desarrollos desde la parte básica es muy importante cuando uno tiene un probiótico que quiere usar tener información de sus proveedores de esos probióticos si fueron específicos y seleccionados del sector en donde yo estoy participando sector agrícola o sector porcícola segundo necesitamos saber si son estables a temperatura necesitamos saber si son estables a la radiación necesitamos saber si tienen una alta tasa de germinación porque para nosotros es muy importante saber si tienen una alta tasa de germinación porque es la manera como van a trabajar en el intestino delgado pero al mismo tiempo si tienen una alta tasa de esporulación porque la tasa de esporulación es determinante para poder garantizar un título en el producto final entonces hay una gran cantidad de preguntas y hay una gran cantidad de información que las personas deben saber segundo si son estables en su suministro constante a lo largo de todo el trácter gastrointestinal y no que tengamos un producto que funcione muy bien en la parte proximal del intestino y muy mal en la parte cristal del intestino necesitamos asegurarnos a asegurar que ese producto trabaje muy bien en todos los compartimentos del trácter gastrointestinal entonces el llamado es a que cada que nos ofrezcan un prebiótico y que debamos escoger cuál es es el que nos ofrezca las mejores condiciones y las garantías para que de que él funciona en el tracto gastrointestinal que es capaz de vivir allí que es estable en el producto terminado que no se baje el título por condiciones adversas en un momento dado de humedad y almacenamiento como sucede en las granjas entonces eso para ustedes es importante deben conocer esa información y deben solicitar esa información y las empresas deben estar proveedoras obligadas a dar esa información y a soportar a los clientes en la consecución y en la obtención de los valores asociados a ese tipo de parámetros segundo es muy importante después ver cuáles son los beneficios asociados al uso específico del probiótico hay probióticos que están orientados específicamente por su desarrollo y por su ingeniería a controlar una actividad específica una entidad específica hay otros que están orientados además de controlar una entidad específica a tener un efecto sinérgico sobre el sistema digestivo por producción de eczimas exógenas que permitan mejorar la utilización de nutrientes y corregir problemas asociados en las dietas entonces como ven hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta que les permitan también a ustedes verificar que las condiciones en las cantidades mínimas requeridas tengan el control que se debe que se tiene que tener para microorganismos pastoinos es 10 a las 5 es 10 a las 6 es 10 a las 7 o sea para ustedes es importante y no solamente por el hecho de llamarse probiótico por el hecho de ser un lactobacilo o un bacillus significa que todos son iguales no todos no son iguales la información de todos es completamente diferente y esto es un llamado para que los técnicos cada que quieran escoger un probiótico revisen los puntos que acabo de mencionar y esa sería la mejor manera de poder escoger el mejor probiótico asociado a una dieta de pollo y gordo ¿por qué no decirlo? podrá escogerse uno de la fase de 0 a 21 y una combinación diferente de la fase de 21 de sacrificio va a depender de lo que en realidad esté sucediendo de lo que el productor quiera y de la información que pueda conseguir de los diferentes proveedores con respecto a los temas que mencioné anteriormente bueno perfecto muy muy claro su respuesta con respecto a cómo deberíamos nosotros tener en cuenta la hora de elección de un probiótico y creo que ahí hay que ser muy crítico ¿no? a veces conseguimos muchos productos en el mercado pero no tenemos esa sustentación que es parte de los proveedores deberían de dar ¿cómo afecta el desbalance de minerales como el magnesio el hierro cobre en la integridad intestinal? bueno pregunta muy importante se sale un poco del tema asociado a los probióticos y a los probióticos como veníamos hablando y la osmolaridad del intestino es un concepto tremendamente importante si nosotros no controlamos la osmolaridad intestinal no es posible que haya una muy buena absorción y el tema de la osmolaridad cobra mucha fuerza cada que estamos diseñando aditivos de nutrición animal porque tenemos que entregar aditivos o tenemos que entregar ingredientes que bajo las condiciones normales de osmolaridad intestinal de 350 a 400 millones moles los nutrientes se puedan absorber y no aditivos que vayan con carrier o con otros productos que eleven tanto la osmolaridad que no generen o que no permitan que se absorban de manera eficiente y aquí entra una gran cantidad de conceptos asociados a osmolaridad aunque tienen que ver con temas como el sistema de entrega de nutrientes como se llama ahora delivery system cuando se están desarrollando todo este tipo de productos para lograr que se utilicen y que se absorban en la mayor cantidad posible entonces vamos a mencionar algunos minerales un imbalance de zinc o una dieta deficitaria en zinc es una dieta que genera un problema asociado a la estabilidad de la mucosa intestinal el zinc es un es el el mineral rey es el zinc es el mineral que interviene en la mayor cantidad de reacciones del metabolismo y tiene que ver mucho con el desarrollo de la mucosa intestinal entonces una deficiencia de zinc puede generar un problema asociado a una alteración en la permeabilidad de la membrana celular que permita que haya disrupción de esa membrana y afectación sobre la mina propia generando un problema complicado de inflamación intestinal con un reto dentro del sistema inmune magnesio en condiciones de estrés por calor hay una gran pérdida de magnesio y esa pérdida de magnesio se puede ver también aumentada en un momento dado porque a veces nos excedemos con algunas vitaminas cuando hay un aumento muy fuerte de la vitamina D hay un aumento muy fuerte de la absorción también de magnesio pero no significa que esa mayor absorción tenga una mayor retención de magnesio hay una menor retención porque se genera una gran excreción de magnesio por el riñón entonces es importante empezar a considerar una gran cantidad de cosas que suceden para poder mantener un equilibrio de osmolaridad interesante en el intestino hierro sabemos que no podemos tener mucho hierro hierro muy alto dentro de nuestras formulaciones o dentro de nuestras aguas de bebida permite que haya un crecimiento exacerbado de bacterias el hierro es un detonador para procesos asociados a la bacteriosis intestinal cobre o manganeso sabemos que el cobre se está utilizando cada vez más como promotor de crecimiento y sabemos que el cobre es importante desde muchos puntos de vista en el metabolismo pero también tenemos que entender que el cobre se absorbe principalmente en la parte proximal del intestino en donde el pH es alrededor de 4 y tenemos que empezar entonces a revisar algunas cosas es los cobres que estamos comprando son solubles a pH por debajo de 4 o entre 3 y medio y 4 y medio o son insolubles a ese pH y solubles en pH altos entonces tenemos que empezar por revisar eso porque probablemente si tenemos cobres que sean muy solubles muy poco solubles a ese pH no vamos a lograr el efecto interesante que queremos de absorción de cobre para tener todos los beneficios asociados al cobre igual el manganeso que es lo contrario manganeso y magnesio se pueden absorber más en la parte distal a pH más altos pero en condiciones de estrés por calor se pierden muchos de estos minerales que es necesario suplementarlos en la dieta para poder garantizar una osmolaridad y una función muy acertada de la función de la de la glucosa intestinal para la absorción de nutrientes entonces por supuesto que sí que esos desbalances en minerales pueden afectar de manera negativa el equilibrio y la integridad y la salud del sistema digestivo buenísimo muy importante entonces tener esa parte fisiológica que a veces descuidamos ¿cuál es la efectividad en productos que dicen ser naturales? hay pruebas de campo de esta efectividad en latinoamérica yo yo pienso acá y doy una parte de opinión y creo que cuando se habla de este tema de productos naturales pienso que hay como ciertas informaciones no verdaderas ¿no? se crea como un una especie de incógnitas sobre la garantía ¿verdad? de funcionamiento que sea persistente en el tiempo de este tipo de productos creo que va mucho a la hora de que hicieron esta formulación de esta pregunta bueno esta es una pregunta de la cual ya hemos tocado algunos temas en las respuestas anteriores primero pues hay que definir que son naturales y todo el mundo entiende por natural algo que pueda ser extraído de las plantas o que se encuentra en la naturaleza que mediante algún proceso un proceso simple o un proceso un poco más complicado y detallado se puedan obtener sus principios activos para ser utilizados en la nutrición o en la salud animal todo va a depender de las metodologías de obtención para poder garantizar la estabilidad de los productos también va a depender de los proveedores de esas materias primas y aquí tenemos que hacer referencia en que hoy hay un abanico de proveedores todos muy respetables unos con mayor nivel tecnológico que otros y eso no implica que los de menor nivel tecnológico no puedan tener productos de excelente calidad o de buena calidad pero es necesario que todo eso se revise a la luz de poder utilizar los productos y que tengan la eficacia que se requiere independientemente del nivel tecnológico muchas ocasiones nos encontramos y les mencionaba que timol y carbamol están presentes en tomillo y que sabemos que ellos pueden estar en una concentración tan baja como el 3% o tan alta como el 60% en las variedades del tomillo y la pregunta es nunca revisamos cuando nos ofrecen un producto de carbamol y timol de qué variedades proviene si en realidad si están alcanzando las mismas concentraciones que nosotros esperamos que se tengan para tener el control de las bacterias patógenas o el control o los mejoramientos asociados a la actividad enzimática porque sabemos que son reconocidos la mayor secreción enzimática cuando tenemos algunos aceites esenciales entonces es importante que todo esto se revise porque esa es la razón por la cual hay demasiadas inconsistencias en la respuesta de campo por productos llamados naturales la segunda parte son las dosis las dosis tenemos que decirlo se ajustan a veces de manera comercial porque obtener productos o compuestos activos de plantas es un proceso costoso además de costoso cuidadoso no es simplemente someter las plantas a un proceso de extracción porque estas sustancias son tan volátiles y tan terminolábiles que necesitamos extraerlas mediante mecanismos muy 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 cuidadosos para que no se deterioren y cambien su estructura entonces eso hace que haya diferencia entre el último extraído en la planta contra el último extraído en la planta b muchas veces son productos de timol que tienen el mismo principio activo porque todos les compran a un mismo proveedor pero todo eso tenemos necesidad nosotros de preguntarlo y de saberlo y de exigir unas pruebas que nos permitan a nosotros saber que está en la concentración en que está normalmente a veces recibimos un producto con una ficha técnica que está hecha de hace 5 años y nos lo mandan y esa es la ficha técnica con un análisis que dice que esperado tanto pagado tanto pero no recibimos regularmente fichas técnicas que nos referencien el lote al cual estamos recibiendo en esos momentos en la planta y esas diferencias de concentración y esas diferencias en las dosis recomendadas en un momento dado con el objetivo de buscar soluciones yo decía que el tema son soluciones pero hay veces que son soluciones tan grandes en donde hay dentro de un mismo producto 6 o 7 productos orientados a pegarle a 6 o 7 cosas que suceden en el metabolismo a veces es un poquito difícil entender y saber que las mismas 7 cosas se van a conseguir y lo vemos con algunos productos que nos ofrecen en el mercado en donde nos dicen que tiene un activador de no sé qué vaina y además de un control de inflamación y además que tiene esto y que tiene esto entonces que tenemos un producto que nos permite solucionar muchos problemas y la verdad es que en el campo a veces no lo vemos entonces es bien importante que toda esa información se revise o sea entendemos que hay productos que tienen un punto de fusión diferente que otros que tienen un peso molecular diferente que otros pero a veces tenemos que llegar a ese nivel para poder entender que los productos naturales todos funcionan y segundo y tercero perdón es que el producto se utilice en la estrategia que permita ofrecer resultados por el producto porque si vamos a utilizar un producto que en ese momento de la compañía no tenemos el inconveniente presentado de manera fuerte no tiene necesidad uno de usar un producto porque no va a mostrar un resultado y entramos en la moda muchas veces de que muchos aditivos que se utilizan en el mundo han entrado digamos en la vía de las matrices como yo le digo son los productos que van por la autopista de la matriz y entonces todos los queremos que como mejor un poco la digestibilidad de la proteína y que mejor un poco la digestibilidad de la alicina entonces usted podemos hacer esto entonces todo mundo entra en esa parte que me parece a veces un poco complicada y riesgosa pero que en muchas ocasiones funciona porque va a depender de muchas condiciones asociadas a la formulación a los parámetros de seguridad que se tengan entonces los productos naturales todos son y pueden llegar a ser buenos lo importante es conocer la procedencia los proveedores los métodos de fabricación las garantías que deben ser consistentes en el tiempo y la poder evaluar las concentraciones en producto final que nos indiquen a nosotros que todo está funcionando porque muchas veces uno revisa la información científica y encuentra resultados exitosos de productos naturales pero unas dosis muy diferentes a las que en realidad a veces se recomiendan comercialmente muchas coinciden muchas a veces definitivamente no coinciden entonces pruebas en Latinoamérica como decía habrá muchas y todos los proveedores tienen muchas pruebas demasiadas pruebas pero casi siempre la prueba que vale es la que yo hago y normalmente uno a veces escoge pruebas que le permitan a uno tener la seguridad de empezar a usar un producto cuando tiene un conocimiento muy amplio en el mercado y que se repite y se ha venido utilizando por mucho tiempo atrás hoy con la novedad del reemplazo de los antibióticos cada vez salen extractos nuevos de plantas plantas que no nos imaginábamos que ni siquiera existían o extractos en plantas que conocíamos que no teníamos ni la más mínima idea que funcionaban para eso entonces el cuidado es a revisar toda esa información a poder tener la seguridad de que basados en la información que pueda ser revisada podamos tomar la decisión de usar un producto para corregir una situación particular o para hacer un programa asociado a reemplazo de productores de crecimiento de origen antibiótico muy bien doctor muchas gracias entonces por haber aclarado esa duda que pienso que es una de las incógnitas que hay que se presenta hoy en día en la industria avícola hay muchas cepas de bacillus ¿cuáles son las diferencias entre estas cepas y cuáles cepas tienen mejor desempeño en los animales? esa pregunta es interesante tiene que ver un poco también con lo que hablábamos anterior bacillus es el nombre genérico y no por el hecho de decir que lo mío también es un bacillus se puede comportar igual al bacillus de mi competidor todos tienen orientaciones ventajas y desventajas uno trata de minimizar las desventajas y tratarlos de hacer la mayor cantidad de ventajas entonces es importante definir y ver la información que hay detrás de cada uno de estos productos entonces en el mercado hay pues marcas muy conocidas que tienen como fuente principal de sus de su producto probiótico bacillus subtilis y de esos bacillus subtilis pues hay una gran variedad de ellos hay aminolensicuenci y lensicuenci hay una variedad y cada de ellos orientado a una cosa específica la gran mayoría de lo que se venía utilizando anteriormente y en donde todos más o menos coincidían es que tienen la particularidad por su mecanismo de acción de tener un control en la reducción de bacterias enteropatógenas coles almohanela y digamos que por su mecanismo de acción competencia por exclusión todos normalmente tienen un efecto asociado a esa parte que va a estar en mayor o menor concentración dependiendo del título que tenga dependiendo de la potencial o de la capacidad de exploración del vacilo y de la capacidad de germinación en el intestino delgado se van a comportar diferente pero al final todos van a cumplir un objetivo que es reducir en menor o mayor grado dependiendo de esas características esas bacterias patológicas vienen cosas adicionales que se presentan hoy en día en muchos productos de digamos de una nueva generación y es que se han seleccionado y se seleccionan cepas para una actividad específica diferente a eso entonces vamos a poner como ejemplo actividad específica que tengan la capacidad de producir enzimas exógenas ¿por qué? porque es uno de los principales problemas que se tiene en la industria hoy entonces hoy se encuentran en el mercado productos que tienen capacidad de producir enzimas exógenas unos en mayor proporción que otros orientados a mayor producción de silanaza de celulaza orientados a mayor producción de mananasas hoy hay diseños específicos que producen mananasas de manera importante y que pueden ser utilizados en momentos específicos en donde sepamos que los mananos pueden ser un problema o en concentraciones altas de NSP como sucede en todas las dietas normalmente que tenemos en Sudamérica basadas en maíz tortés oiga no porque ser el maíz de un bajo contenido de NSP no significa que no tenga problemas los maíces tienen muchos problemas de traslocación de almidón por condiciones de almacenamiento y temperatura que hacen que ese almidón se vuelva poco degradable y poco digestible convirtiéndose en una fracción de almidón que genera viscosidad y que puede generar muchos de los problemas de pasaje rápido de tránsito rápido que se presentan en polio de engorde y que desaparecen de la noche a la mañana sin haber hecho ningún cambio sustancial en la dieta ni simplemente o cambiando o sin cambiar el lote de maíz y sencillamente pasó esa parte que estaba en el silo se solucionó el problema y seguimos adelante entonces todos los probióticos no hacen lo mismo todos tienen una mayor o menor ventaja asociados a otros hay unos que tienen un énfasis muy fuerte pero muy fuerte en el control de salmonella e inocuidad en producto final por su título y por su actividad y también tienen una actividad muy fuerte en temas asociados a traslocación bacteriana difícilmente ve uno a veces información de probióticos que los orientan enten tanto al tema de traslocación bacteriana y muchos de los problemas que encontramos en el campo obedecen a traslocación bacteriana muchos problemas asociados a cogeras en pollos de engorde que se presentan después de cuarta semana pueden deberse a traslocaciones bacterianas normalmente hacemos selecciones exhaustivas en la primera y la segunda semana y dejamos un lote sin colas sin pollos cojos pero reaparecen nuevamente esos problemas por allá la cuarta semana y estamos todavía sacando pollos que alcanzan a consumir hasta la cuarta semana que alcanzaron un peso 35-40% que sus compañeros pero que no pueden seguir adelante por problemas de locomoción y un porcentaje importante de esos pollos puede deberse a esos problemas asociados a traslocación bacteriana que se presenta por un aumento de la permeabilidad intestinal por factores inherentes al alimento entonces cuando nosotros tenemos productos que nos ofrecen que además de competencia por exclusión puedan tener unas ventajas asociadas a este tipo de procesos y al control e inocuidad de producto final pues empiezan a diferenciarse los productos y esa es hay publicaciones que ya muestran la gran mayoría de los probióticos que se utilizan en el mercado y la dirección en la cual están siendo usados en estos momentos son documentos bien interesantes que les permite poder tener una orientación de cuál es en realidad el producto que se debe usar y cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro entonces podemos decir que no todos son iguales o sea somos como decimos nosotros los humanos somos todos humanos pero no todos somos iguales son todos vacilos pero no son todos iguales perfecto muy interesante entonces que nos quede claro esa diferencia entre las diferentes cepas llámese entre las mismas de vacilos o que sean otro tipo de probióticos lactobacilos coco que tanto se pueden conseguir en el mercado es muy importante tener esa diferenciación ¿cómo actúan los APC? antibióticos promotores de crecimiento en el intestino pregunta muy técnica bueno eso es una producta bastante técnica y que vamos a tratar de responderla en la misma forma técnica pero de manera digamos sencilla que podamos entender muy bien todos los diferentes mecanismos por los cuales se espera función en los diferentes promotores de crecimiento antibióticos históricamente y digamos anteriormente se pensaba que los promotores de crecimiento antibiótico su trabajo principal era sobre el control de bacterias patóginas y evidentemente que sí hay unos que tienen un MIG para el control de bacterias patóginas muy diferentes a otros pero que al final los dos funcionan más o menos lo mismo entonces uno dice bueno y aquí qué razones hay para que si el MIG de este sea mucho más interesante que el otro terminemos más o menos o en igualdad de condiciones en la consistencia de los resultados del campo digamos que eso era lo que pensábamos inicialmente de la forma como trabajaban los promotores de crecimiento antibiótico en la medida en que ha avanzado la ciencia y por allá en el año 2007 una publicación del señor Lisbo que planteó una teoría muy interesante sobre cómo funcionaban los promotores de crecimiento antibióticos y los AGT y existían cuatro mecanismos que él plantea de acuerdo a todas sus investigaciones y que seguramente vamos a encontrar una mayor fortaleza en uno de ellos uno es el que les mencionaba anteriormente el otro es un que los promotores de crecimiento antibiótico como tienen un efecto importante sobre el control de inflamación y ese aspecto hace que haya un menor gasto de energía asociado al mantenimiento del sistema inmuno y esa puede ser una de las principales causas por las cuales como les decía inicialmente no hablamos de productores de crecimiento antibiótico sino que podemos referirnos a eso que utilizar para no impedir el crecimiento normal y eso se pudo demostrar cuando se tenían animales que estaban exentos de bacterias patógenas y que se utilizaban diferentes fuentes de recursos para poder lograr el mejor rendimiento entonces o se utilizaban prebióticos o se utilizaban combinaciones de diferentes antibióticos y se medían las respuestas de esos animales no solamente en el comportamiento sino en temas asociados al funcionamiento o a su gas a su respuesta inmune asociado a muchos marcadores que hoy todavía no podemos identificar claramente cuál pueda ser el mejor empezamos desde proteínas de fase aguda pero entendemos que responden a una multiplicidad de efectos y no podemos utilizarlo como único determinante en verde hoy se utiliza la producción de ácido lítrico se utiliza los TER la prueba de TER para mirar en realidad cómo es la estructura de esas de esas células en la medida en que se arretan bajo condiciones de diferentes productos y lo que sí se encontró es que hay un menor daño asociado al tema del daño en lámina propia y a esa respuesta inmune que se produce a ese llamado al 911 de manera permanente que hace que se genere un gran gasto de energía en los animales para responder a ese llamado entonces concomitantemente a eso se dice que la reducción en la población bacteriana por el uso directo del producto sobre las bacterias reduce la posibilidad de que menos nutrientes sean utilizados por la flora patógena y más por el animal pero independientemente de eso lo que se vio es que el mejor mecanismo y en el cual lleva la mayor parte de respuesta de los animales es a la reducción en el control de la inflamación que genera un incremento importante en los animales por utilizar esa energía que se debe gastar o que no se debe gastar en esa falsa llamada al 911 y que se debe gastar para producción entonces ese es más o menos lo que entendemos hoy cómo trabajan los promotores de crecimiento antibiótico y que nosotros esperamos tener las mismas informaciones bajo otro tipo de metodologías diferentes a los AGP como les decía esto está muy claro y muy bien explicado en el documento del doctor Nibbol por allá en el año 2007 2009 tal vez que empezaron a salir es una persona que trabajó muy fuertemente en el paso inicial de todo lo que eran los promotores de crecimiento no antibióticos comparado con los promotores de crecimiento antibióticos espero que haya quedado un poco claro cuál es en realidad el mecanismo de acción que hoy se cree y que se acepta con mayor contundencia en los promotores de crecimiento antibiótico ¿cuáles son los factores antinutricionales en las diferentes materias primas de alimento balanceado que afectan mayormente la integridad intestinal? bueno es una pregunta que tiene también varias respuestas porque hay varios factores antinutricionales que hoy son el común denominador de la industria bajo las condiciones actuales que vive el mundo en donde prácticamente estamos bajo el uso de 3, 4 o 5 materias primas escasamente no tenemos mucha disponibilidad de sus productos y donde el 70% o más de nuestra formulación es basado en maíz torte soya o un poco más en lo que nosotros llamamos maíz y el complejo soya acompañado de otros productos de origen vegetal que también tienen una gran cantidad de inconvenientes desde el punto de vista de factores antinutricionales que nos afectan empezamos desde los más difíciles de controlar hasta las herramientas o los más fáciles que podemos hoy controlar digamos que los más difíciles de controlar hoy son aquellos que definitivamente no han podido ser desarrolladas estrategias para que ellos se puedan eliminar o se puedan metabolizar en el intestino delgado de los animales y nos referimos principalmente a las proteínas antigénicas las proteínas antigénicas nos generan un gran problema porque nos generan un gran problema asociado a inflamación en el intestino esas proteínas antigénicas están preferiblemente localizadas o presentes digamoslo así en lo que nos llamamos el complejo soya y nos referimos exclusivamente a beta con glicilina y con glicilina o sea están allí presentes difícilmente las valoramos en ocasiones a veces encontramos materiales que mediante fermentación en fase sólida ha eliminado completamente estos factores o digamos o lo ha llevado a un nivel tan mínimo que no expresan ningún problema asociado en el campo pero que tienen unos costos exageradamente altos pero que están ahí presentes en los materiales normales y que generan edimentización del intestino inflamación de la lámina propia generan desprendimiento de mucosa reducción de la absorción de nutrientes muchas veces color naranja como los que ustedes ven normalmente en los galpones de código de engorde y frente a eso el único recurso que tenemos es tratar de controlar en lo posible los mejores materiales para ser utilizados en las fases más específicas en donde sabemos que el mayor consumo nos puede llegar a tener un problema asociado a esto entonces es el primero y el que difícilmente podemos controlar difícilmente podemos controlar segundo bueno viene todo lo que son los MSP y sobre esto digamos que ya hay un camino muy grande recorrido en el mundo y en la industria y hay demasiadas herramientas tendientes a corregir o a controlar el problema de los MSP pero tenemos que tener en cuenta varias cosas desde el punto de vista de la nutrición que cuando usamos MSP o cuando cuando usamos perdón enzimas para el control de MSP o bien sea enzimas específicas con una sola enzima o los blends enzimáticos que normalmente se acostumbran a tener en el mercado recordemos que qué es lo que hace la enzima es romper moléculas más grandes a romper moléculas más pequeñas eso es lo que hace encima no necesariamente indica que por romper a moléculas más pequeñas se mejore la absorción de esos nutrientes porque es un multifactorial el que tenemos en el intestino que va a limitar en un momento dado la absorción de los nutrientes y que no está siendo corregida por el uso de este tipo de carbohidratos entonces es bien importante que eso lo tengamos en cuenta que no pensemos que por el hecho de poner una carbohidrasa o poner un complejo enzimático resolvimos completamente el problema podemos resolver el problema asociado a viscosidad y en la medida en que reduzcamos el problema asociado a viscosidad vamos a reducir o a controlar la exacerbación en el crecimiento de bacterias patógenas especialmente clostridium perfil pero necesitamos utilizar las dosis normales y adecuadas para eso entonces es bien importante que eso se tenga en cuenta o sea los principales efectos de hoy digamos y el que ocupa el porcentaje más grande de la prevalencia de los problemas asociados al sistema digestivo es problemas asociados a aumentos de viscosidad intestinal digamos que toxinas se presentan se presentan rutinariamente o esporádicamente y digamos que hace mucho rato yo no veo pues un tema marcado de toxinas especialmente con la velocidad en que consumimos los granos con la forma en que ya hoy los almacenamos los controles de calidad que se tienen durante el almacenamiento con el uso de productos secuestrantes de toxinas que también es una amplia gama de productos unos con mayor eficacia que otros unos dirigidos a una toxina más específica que otra pero hoy el tema de viscosidad intestinal es el tema que más nos afecta y sobre eso pues ya también no solamente hay soluciones de tipo de producción de enzimas lo mencionaba anteriormente y hay soluciones basadas en microorganismos que nos permiten a nosotros tener una mayor eficacia en el control de la viscosidad intestinal que a veces las mismas enzimas exógenas entonces aquellos que quieran utilizar probióticos que tengan y favorezcan la corrección de esta problemática seguramente pueden dejar de utilizar enzimas exógenas para ese tipo de condiciones entonces son cosas que se pueden ir viendo sobre la marcha y digamos que en orden de importancia fueron las que yo resumí las que no podemos controlar que son aquellas asociadas principalmente a esos dos factores o a esas dos moléculas que están presentes en la torta de soya que se nos van a mayor o menor cantidad dependiendo de las condiciones de producción en las plantas de extracción de aceite o porque nos metan más o menos cascarilla o porque los fríjoles tengan problemas asociados cambios fuertes en temperatura y humedad durante el almacenamiento que hagan que haya pregerminación o factores asociados a pregerminación en los fríjoles y haya cambios en la estructura de la proteína produciéndose una proteína de reserva en el frío que se llama faseolina que genera un cuadro alérgico muy fuerte en los animales entonces eso tenemos que también tenerlo en cuenta fríjoles que nos llegan de diferentes condiciones no solamente nos envían proveniente de una misma cosecha son diferentes cosechas almacenados en diferentes condiciones transportados en diferentes condiciones fríjoles que sufren autocombustión fríjoles que sufren estos problemas asociados a cambios estructurales en su proteína por condiciones de humedad y temperatura entonces esos son los principales factores antidutricionales a los cuales nos vemos enfrentados hoy y que requieren de un conocimiento exhaustivo de las materias primas para poder tratar de manejar de la mejor forma posible con el menor impacto dentro de la producción bien sea de gallinas o de pollo trigo ¿cuáles son las razones por la cual una dieta de prenicio de pollo nutricionalmente perfecta nos da un rendimiento de pollo mucho menor si usamos esa misma dieta pero en forma pelletizada o crumbelizada? yo entiendo esta pregunta como la diferencia entre dietas en harina y dietas la misma dieta en harina estrelletizada crumbelizada entiendo esa pregunta así me confundí un poco cuando hablan de nutricionalmente perfecta entonces sí nutricionalmente perfecta en harina y quebrantada y pelletizada aquí hay digamos muchas cosas que hacer las dietas en harina no necesariamente por ser harina significa que no no independiente que que estén como se afirma allí nutricionalmente perfecta porque va a depender muchísimo del consumo de los animales los animales para nosotros el consumo las primeras 48 horas de vida o las primeras 72 horas de vida determinando y tiene un efecto tremendamente importante sobre el peso final de sacrificio animales que consumen siquiera en las primeras 48 horas 23 24 gramos acumulados 25 gramos casi seguro van a tener entre 60 y 80 gramos de peso más al final que aquellos pollos que no consumieron esa cantidad entonces esto va a depender de muchas cosas así se dan dietas en harina quebrantadas o pelletizadas las dietas quebrantadas y pelletizadas pueden tener una desventaja frente a las de harina por la humedad las aves en las primeras horas de vida responden muy rápidamente al contenido de humedad en los alimentos entonces una dieta en harina podemos manejar una humedad más alta que nos permita con una muy buena granulometría que los animales coman suficiente alimento mientras que una dieta esa misma dieta quebrantada o pelletizada con menor contenido de humedad por el proceso y que pueda tener humedad del 10 10 y medio por ciento pues puede hacer que los animales consuman muchísimo menos alimento hay mucha información técnica y bibliográfica que muestra cómo el contenido de humedad afecta positivamente o negativamente el consumo de las aves hemos tenido la posibilidad de trabajar en el desarrollo de productos con el 30 por ciento de humedad extruidos con tamaño de partículas de un milímetro en pollitos durante después de la eclosión y las primeras 48 horas de vida y esos productos alcanzan 25 27 gramos contra 15 y 16 gramos de productos normalmente pelletizados y quebrantados hacemos un esfuerzo grandísimo de desarrollar un preiniciador con una concentración de nutrientes importante con una digestibilidad importante pero no consumen la cantidad necesaria para lograr lo que estamos buscando entonces tenemos que devolvernos un poco a la parte más simple miremos primero cómo hacemos para ganar humedad en las diércoles y ganando humedad tenemos una mejor respuesta a consumo y seguramente tenemos una mejor respuesta en el comportamiento productivo de las aves así no sea la dieta nutricionalmente perfecta entonces estos productos son orientados de 30% de humedad no con niveles de parametrización tan altos pero sí con materias primas y aditivos orientados en principio al desarrollo del sistema inmunitario de las aves y a permitir por las condiciones de fabricación que ellos alcancen el consumo que en realidad queremos entonces mi llamado es a que revisemos un poquito esa información a que vayamos un poco más a la parte simple de lo que es las características de humedad y granulometría de las dietas para facilitar ese consumo que esperamos nosotros ojalá se alcance en 25 gramos en las primeras 48 horas de vida de las aves y seguro que vamos a lograr tener mucho más éxito que una dieta muy concentrada en aminoácidos pero que los animales por condiciones de producción de las plantas y por condiciones de humedad no la consuman también forma de mejorar la integridad intestinal ante un caso de micotoxina que podemos hacer cuando tenemos presente de micotoxina y como afecta esa integridad intestinal bueno digamos que hoy en día hay una gran cantidad de valores asociados y agregados al servicio de atrapantes de toxinas y existen los atrapantes de toxinas simples basados en simples alumnos y platos tratados térmicamente que garantizan por su polaridad y por sus cargas eléctricas la capacidad de absorción de algunas toxinas y que limitan su efecto negativo dentro del tracto gastrointestinal cuando los aves comen esos alimentos que están contaminados a productos que además de los aminocinicatos tienen una gran cantidad de productos adicionales que combinación con aceites esenciales que combinación con esto porque mejoran la integridad de la salud como reparadores este captura y estos que tengo aquí reparan entonces lo mejor que podemos hacer desde un principio es un monitoreo permanente de nuestra materia para definir cuando tenemos que hacer un nivel de intervención con un atrapante de toxinas entonces eso es vital en las operaciones hábitas poder tener información oportuna eficaz de la concentración de las principales toxinas en los lotes de materia prima principalmente en maíz u otras materias primas subproductos de origen vegetal que estamos recibiendo para poder entender si tenemos o no tenemos niveles de intervención o niveles que nos permitan hacer ya una intervención y esas herramientas están disponibles muchos proveedores de alumnos silicatos o de atrapantes de toxinas más complejos ofrecen estas metodologías mediante pruebas de visa o pruebas como las del virologic ya hoy ahora hay unas pruebas sensibles con las citas muy importantes que nos determinan la presencia o ausencia de ciertas toxinas y que nos permiten en un momento dado o manejar combinaciones de lotes de materia prima o establecer una estrategia de control pero normalmente tenemos el atrapante de toxina y lo tenemos como el seguro de vida compramos un seguro de vida porque yo no sé cuándo me va a estrellar entonces el atrapante de toxina está formulado porque no sabemos cuándo se nos va a presentar el problema y seguramente el problema es posible que no se presente en un año es posible que se presente dos o tres ocasiones en el año y pues si no se presentó una vez en el año pues pagamos un seguro porque no sabemos si se presentaba o no entonces la mejor estrategia es primero es segundo en el caso de que ya haya una evidente concentración de toxinas que no sabemos que hacen daño y sabemos el daño que causan las afratosinas y sabemos el daño que causan las sucratocinas y sabemos el daño que causan las combinaciones a nivel fisiológico y que lo vemos en el campo porque los técnicos de campo nos empiezan a mandar fotos de intestinos completamente afectados con irritación en el duodeno con una gran cantidad de problemas pues tenemos que empezar a utilizar una serie de herramientas que tenemos para amigurar esa sintomatología y esa sintomatología entonces tenemos que usar protectores de mucosa aceleradores de absorción tenemos que utilizar mejoradores del comportamiento hepático dependiendo de lo que más se nos esté afectando tenemos que establecer una estrategia para tratar de amigurar esa sintomatología mientras que sale el lote de maíz entonces una fórmula mágica o una estrategia mágica para esto normalmente no va a ser la que más funciona es revise con anterioridad su grano y en lo posible si pueden hacer pre limpieza de todo el grano que va a entrar a la planta para el consumo de los animales les aseguro que se pueden quitar el 90% del problema de las toxinas hoy tenemos operaciones en donde pre limpiamos completamente los granos antes de entrar a producción y a los silos por supuesto que eso es un costo que se va a las mermas pero es más barato asumir ese costo como mayor valor de materia prima que tener un atrapante de toxina 365 días al año a los costos de hoy entonces es cosa de que ustedes como nutriólogos como directores de campo como gerentes de producción establezcan la estrategia para hacer esto ¿es posible un futuro sin el uso de antibióticos en la alimentación de aves y cercos? ¿ha tenido alguna experiencia con la inmunización en yemas de huevo u otras proteínas? bueno esa pregunta la empezamos respondiendo diciendo que ya estamos en ese futuro o sea ya hoy tenemos compañías enteras compañías muy grandes trabajando con programas clientes de antibióticos promotores de crecimiento y se trabaja con soluciones que permitan tener el mejor cubrimiento posible para ese tipo de reemplazos entonces digamos que si visualizamos el futuro lo estamos viviendo ya en donde tenemos operaciones completamente libres de promotores de crecimiento antibiótico ¿cuál es la gran resistencia? la gran resistencia es el costo un promotor de crecimiento antibiótico puede costar el 60% o a veces el 50% de lo que pueda costar un programa de reemplazo de promotores de crecimiento antibiótico no antibiótico entonces hoy la gran resistencia de los proveedores es el costo todos queremos cambiar pero no nos queremos gastar un peso más entonces pero cuando nos hemos visto obligados a cambiar porque el consumidor final así lo determina o el mercado así lo determina eso nos llevó a tener operaciones hoy que están completamente libres de promotores de crecimiento antibiótico tanto en pollos de engorde como en ponedoras desde el día 1 de vida de la poquita hasta la semana 90 o un poco más que salen las congeladas entonces hoy si visualizamos y estamos viviendo ya ese momento experiencias con respecto a inmunización de yemas bueno hay productos que se encuentran en el mercado que tienen una gran cantidad de inmunomodulinas porque han sido yemas extraídas de animales que han sido retados a una entidad específica y que posteriormente sacan o retiran sus yemas y llevan a un proceso para lograr tener productos o yemas con un alto contenido de inmunodulinas que son secadas y pulverizadas a temperaturas que no inactivan de ninguna manera esas inmunodulinas entonces en ponedoras y reproductoras hacer transferencia a la yema de huevo de muchos componentes es digamos por la experiencia que hemos vivido porque trabajamos en esto desde hace más de 6 o 7 8 años en procesos de enriquecimiento de productos queremos decirle que si es posible si es posible enriquecer la yema de huevo con productos que nosotros queramos en un momento dado estén presentes les vamos a poner ejemplo nosotros podemos aumentar de manera eficiente la concentración de fosfatidil colina en yema de huevo para una producción eficiente de fosfatidil ácido buscando desarrollo biogénico de los embriones y obviamente aumentando significativamente el contenido de los anóides para lograr efectos importantes eso mismo lo podemos lograr en huevo de mesa para lograr tener una mejor emulsificación de esos huevos a nivel industrial o para poder tener una mayor concentración de nutrientes en fases específicas del crecimiento o durante la maternidad o el embarazo de las madres entonces hoy las gallinas son una máquina eficiente para lograr hacer esto y lo podemos hacer y se ha logrado hacer sin ningún problema que en ocasiones se reporta que el agua de ingesta posee elevados cantidades de cloruro de cloruro y de hierro cómo puede afectar esta estos niveles de cloro y hierro en el agua con cualquier simbiótico probiótico que se pueda estar usando y qué práctica deberíamos implementar para que no comprometer la eficacia de estos simbióticos o probióticos a ver digamos que vamos un poquito al sentido común voy a contarles anécdotas de lo que normalmente a veces sucede cuando uno visita las granjas de producción y después de un recorrido por una granja de producción uno se acerca a un grifo a tomar agua y le dice no, no, no espera ese momentito y le traen una botella de agua con gas y gas y me dice bueno y cuál es la diferencia del agua que ven las aves a la que yo veo porque no puedo beber esa agua y la que yo veo